Hey, hey mi gente, estamos como locos y los locos no se ahuevan Son los que juntan a la gente y nunca se desintegran Esta vez empieza el show con uno de los top Scari son mi bro, llegamos urban de bro Bienvenido Scari en la casa loco, bienvenido mi brother Música Tenemos el honor y el gusto de tener en el set de urban de pro A uno de los grandes, de los top top, de los que más trabajan Tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años Pero nuestro mejor contacto fue en una carta al cielo Donde pudimos grabar contigo un saludo, hicimos la cobertura del evento Gran personaje, se te caracteriza por tu sencillez Por la tranquilidad con la que te manejas con toda la gente Su nombre es Jorge Luis Pazmiño, Scari en la casa Eso habla mucho de que el Scari es una persona más reflexiva Interiorizas mucho tus pensamientos Sí, bastante introspectivos Me gusta cuestionarme bastante sobre mis actudes Para justamente tener una mejora como persona, como ser humano Claro, y desde niño, por ejemplo, tú eras el niño que andaba en el barrio en la cancha de fútbol Eras de los que organizaba más bien en la esquina del parque a los demás para conversar ¿Cuáles eran tus características de chamo? Ajá, bueno, de chamo siempre aficionado al fútbol Pelotero, ya Bastante, bastante Por la influencia igual de mis primos Así entonces, jugábamos bastante al fútbol Y sí, o sea, organizando partidos ya después Yo me crié gran parte de mi infancia con mis primos en Solanda Yo recuerdo que habían estas canchas de cemento pequeñas que hacíamos el 4 contra 4 Había esta otra modalidad de darle al... Al tubo Al tubo Claro Que era la más... Claro, así se jugaba Y apostando y toda la cosa Entonces, además, se le encontraba el Scari en las canchas de fútbol Sí, sí, o sea, siempre me ha gustado divertirme así Entonces, el fútbol fue como que una... Para canalizar Ajá, para canalizar la energía, ¿no? Claro ¿Cómo consideras tu estado de ánimo? ¿Eres chistoso? ¿Te gusta más bien que te hagan la conversa a ti? Que te pregunten más a ti Depende de la persona Ajá Es como que tú ya sientes la energía de una persona Donde puede fluir una conversación ligera, sí O sea, la conversación va Y no hay ningún así como que... Ningún bloqueo Ningún bloqueo Ningún bloqueo Ni algo que te restringe a... A que... Quentables no comer Me decía en alguna ocasión Él es el Malcolm de la casa Porque es el hijo del medio En mi caso yo también Somos como que a veces los... Se nos puede tallar como los problemáticos, ¿no? Pero en este caso ¿Cuál era la comunicación con tus ñaños? Por ejemplo ¿Se acolitaban entre ustedes? ¿O había uno que era el... El norio que... Que les chismeaba a los papás Mami, están haciendo tal cosa Algo así? Ya No Verás Somos tres Yo soy el del medio Somos dos hermanos Mi hermano mayor y yo Y mi hermana la menor O sea La crianza fue con mi brother Ya Que... Somos contemporáneos Y... Y nada Pues los dos hacíamos ahí Las... Las travesuras ¿Fueron hermanos de ustedes De... De... De celosos con la hermana De no sales con este ¿O tenían el mismo grupo En el barrio Compartían las mismas cosas? Sí Más bien Es que es como que Mi hermana es full menor A nosotros Y... Y no es como que Se crió con nosotros Ah, ya Ajá ¿En qué momento En qué año Recuerdas que Primero te picó Después de que te picó El bichito del fútbol Viene la época En la que te empieza A gustar la música Y todo Más o menos ¿A qué edad? Eh... Bueno Siempre he sido amante De la música Porque Mis tíos Hacíamos reuniones Y yo escuché En las guitarras Ya Y comenzaban a tocar Entonces yo Era el que me quedaba así Sentado O sea Todos los mayores Ahí escuchando Y ocupando Yo me quedaba ahí Sentado Viendo cómo tocan La guitarra La música que hacen Y empezaste a cachar esa Ajá Era súper bacán eso Para mí Te hablo cuando era chamo O sea Unos ocho años Así Claro Tengo entendido Que tu abuelo Tocaba pasillos Tenía un trío Ajá Entonces desde ahí Ya tenías como que Una escuela ¿No? Sí, sí Mi abuelo Era pasillero En su época Y Mi otro tío también Bueno Ellos formaron un trío Que se llamaban Los Panchitos Los Panchitos Que sacaban Sacaban todo Todos los temas Como de los Panchitos Igualito Entonces era Era algo como que Bien bacán En su época Y así como que Bien pegados Los manes Ya Grabaron un Un corrido Un pupurrí Ya Mi tío El que Era un máster De la guitarra Ya Con mi otro tío Que Tu tío Pato Paz Viño Ajá Pato Paz Entonces es como que Ese pupurrí Lo tiene toda la familia Ah, buenazo Y si te agarras así A pegarte un Wilcacho Entonces Tienes el pupurrí Y ya Saca Pero hay que valorar Full eso Porque por ejemplo Yo le tengo a mi papá En alguna ocasión Le pude grabar recitando Entonces de vez en cuando Cuando tengo la necesidad De tomarme un vino Y alguna cosa Y estoy solo Me pongo como que A escuchar esas grabaciones Y me da nostalgia Y todo Y me hace recordar La infancia Y todo eso ¿Eso crees que te sirvió Como de viada Para relacionarte Con la música Directamente? Sí, sí Yo creo que sí Fue Bastante Influyente A pesar de que Algunos no consideran Que el rap Es música Pero Para mí El rap es música Claro que sí Es una música En tu casa Existieron como resistencias Cuando te empezaron A Porque tienes ahí Como que una historia ¿No? Tú tienes una Una visión Diferente Acerca de lo que es Estudiar en el colegio O que los padres Y de hecho La sociedad en sí Establezca como que Tienes que de ley Estar en la escuela En el colegio Luego graduarte En una profesión Casarte Tener hijos Y un perro Que se llame Pepito Algo así Ah, sí Es como que Una línea típica En la que La mayoría de la sociedad Está envuelta ¿No? El papá Le obliga al hijo A que sea Así Es si tiene que ser Entonces No hay como que Una libertad Donde tú puedas Escoger Obviamente sin hacer Ningún tipo de daño A otra persona Ni ofender Ni nada Pero no Es muy difícil Encontrar Tal vez las familias Que lo hacen Entonces ahora Te encuentras con Grandes artistas ¿No? Claro Eso quiere decir Que tus papás Te permitían equivocarte Necesitaban que tú mismo Tropieces Para que saques Una conclusión Y tomes Seas dueño De tus decisiones Los beneficios Y las consecuencias Ajá Sí, mi papá Es una persona Que admiro demasiado Súper sabio Y él como La cabeza Del hogar Es como que Siempre Estuvo Estuvo dirigiendo Diciendo Mira Esto es así Esto es así Pero nunca es como Que dijo Así es Y así Tienes que hacer Si no Es así Entonces usted verá O sea Pongo sobre la mesa Ajá Entonces si usted Se equivoca Es algo que le va a servir Para aprender En la escuela Bueno ya cuando Ya cuando fui a la escuela A mí me exoneraron Entonces me subieron Me subieron dos grados Entonces yo me acuerdo Que fui a la fila De los chiquitos Pues no O sea El primer día de escuela Y va una Una profesora Así Y coge la lista Y dice No usted ¿Dónde está aquí? Y yo ¿Qué pasa? Pues la familia Era como que Como que Duro estar ahí Entonces que me diga Sí Ya fue como que Un problema Y me llevan Al Me llevan Al de los grandes Claro Se iba a decir Y yo Así pues No es que Toda la vida Fui como que Alto Ni nada Yo no compaginaba Con ninguno De los chicos De los que yo me acuerdo Hay una diferencia Bastante Los unos ya están pensando En otras cosas Ya aprendieron Ajá A pesar de que Solo son dos años Pero así Si es como que Claro Te choca bastante Sí Pero y nunca Les pronunciaste a tus padres Saben que yo No me siento Yo creo que Yo creo que no les dije Pero Yo sí Tuve lecciones Bien fuertes ¿Me entiendes? Entonces eso Desde ahí yo Es como que No entraba a clases Había un Un lugar Donde podías Escaparte Ya Entonces yo me iba allá Ajá Y me quedaba ahí No entraba a clases Después ya hice Como que un grupo En mi cepana De otro chico Y ya como que Le incitaba a ir allá Estamos con Un gran artista Escaria Nakasa Esto es Urban De Pro En el siguiente segmento Muchas más Novedades y sorpresas Gracias por estar aquí hermano Esto es Urban De Pro Hay un sentimiento En el corazón Del barrio Rapero Que vives en el barrio Que la vida te ha golpeado Yo sé bien lo que tú sientes Porque yo también soy Rapero Que vives en el barrio Que la vida te ha golpeado Yo sé bien lo que tú sientes Porque yo también soy Escaria Nakasa Mi gente Vamos a seguir compartiendo Una gran entrevista Hermano Por ejemplo Yo estudié en la escuela espejo Y tenía problemas De No tener la capacidad De ser rápidamente Amigo de todos En tu caso ¿Fue el mismo pensamiento? Después de todo Lo que ya nos has contado No porque Estaba justamente Metido en la cabeza Por mis papás Lo que te mete En la cabeza Creo que todos Si no estudias No eres nadie en la vida Es como que ellos deciden Qué es lo que quieren Que tú aprendas Qué es lo que tú quieres Que tú aprendas Exacto Justamente Pero tú me comentabas En tu casa No había como que esto de Si es que no estudias Eres malo O sea No había como que la presión De que te digan Si no estudias Tienes que estudiar Si no estudias Es vago Y tienes que estudiar No, sino más bien Como la advertencia Tienes que estudiar Para ser alguien En la vida Porque justamente Es lo que ellos recibieron Claro O sea Ellos también Les dijeron eso Claro Existe un conferencista Está haciendo como que Un documental Acerca justamente De lo que yo te digo Cuando yo me encontré Con eso Dije Guau Así O sea Es como que Dije Bien No No es solo yo No estoy loco No soy No soy Un Un loco vago Que se está inventando cosas Él está creando un documental Que se llama Un crimen llamado educación Un crimen Ajá Ahorita puede haber jóvenes Que tienen una capacidad Impresionante Para absorber información O para estudiar O para conseguir algo Pero Se deben sentir frustrados Porque la sociedad Les está diciendo Si no estudias No eres nadie No eres nadie Así que tienes que estudiar Y a ellos les toca seguir El decir Yo soy Yo soy rapero Hablando con Amigos Abogado Ingeniero Doctor O sea Es como que Un choque Bastante grande Porque es Es como Algo así Ah Ya Así como Y por ejemplo ¿Y qué es ser rapero? Para mí Rapero Ahora Se ha convertido En una profesión Claro que sí Ajá Porque No es lo mismo No es lo mismo Que tú Graves una canción Sin tener noción De lo que estás haciendo A que pasen A que pasen Diez Doce años Y ya tengas Un concepto Claro De De lo que quieres Y de lo que estás haciendo Entonces Incluso tu parte musical Se comienza A desarrollar Claro que sí Entonces ahora Yo no me conformo Ya con Con tener un beat O sea El beat Tiene que ser algo musical Y eso es algo Que yo trato De enfocar siempre En mis canciones Deben tener La parte musical Arreglos Exacto Que se vea la mano De una buena producción Sí Pero ¿Cómo podrías definir Cuáles son las características Esenciales de un rapero? A ver Yo creo El talento Bueno ya es Como innato ¿Me entiendes? Ahora ya En muchos raperos Lo que marca la diferencia Es la manera De trabajar Y el enfoque Recién me pasó Hace unos meses atrás Que Me manda una foto Una chica Con el disco De La brújula Que estaba ya En California Entonces me manda La foto del disco Así Entonces Yo dije Que bacán Y ella me pone Mira hasta donde llega Tu música Y yo dije Ah que bacán Que emocionante Que es para uno Que pasa eso Y de ahí me puse A conversar con ella Y ella me dijo Que Me mandó Un mensaje Me dice Tu música Cambió mi vida Y la de mi amigo Pero Lamentablemente Mi amigo no está Y con Con tu disco Con este disco Yo recuerdo a mi amigo Ah el amigo El amigo falleció Falleció Ya Y fue algo Ahí sí fue más fuerte ¿Me entiendes? Lo recibiste como Un impacto positivo O sea te estremeció Sí O sea sí me Me dejó así Pensando bastante Y dije Lo que se está logrando Es algo Es algo increíble Como alguna vez Yo le dije al gordo Si hay una persona Que se identifica Y Y mi música Y mi música Le logra cambiar Entonces es que El camino está Estás yendo por el camino Por el camino correcto Por ejemplo ¿Cuál fue el mejor consejo Que recibiste en la vida? De donde provenga Si tienes un sueño No dejes que nadie estorbe Bien Si tienes un sueño No dejes que nadie estorbe El peor consejo Que has recibido Un peor consejo Fue algo como que Como que guiado A hacer daño A otra persona Digamos que yo Te hago alguna ofensa Tú eres de acercarte Y decir Oye ¿Por qué dijiste tal cosa? Sí, sí De uno Eso sí Yo soy de uno O sea gozas de frontalidad Como los raperos Pero los raperos somos así No nos aguantamos mucho Tenemos la lengua ahí Yo no aguanto nada Antes era una persona Bien violenta Por ejemplo En la escuela Yo fui cuando me hice violento Peleaba todos los días En la escuela Yo peleaba todos los días Pero ¿y eras de los que ganaba? ¿O empate? ¿O perdiste más de las que? Yo en la escuela Siempre me fajé Pero yo creo que Sí que de un dos a uno Más me pegaron De lo que yo pude No Ahí era como que Creo que hasta ahora No sé cómo se dan las escuelas Pero era como que El que más pega ¿Me entiendes? El más fuerte Mi abuelo me decía El que pega primero Pega dos veces Así que ya le veo Que se acerca Y Tome Tome ¿Recuerdas alguna comida preferida Que preparaba tu mamá? Que era pero así la De mi abuela El El seco de pollo Que ella hacía El seco de pollo Ajá Era increíble Yo recuerdo también De mi madre La sopa de pollo De los días sábados Viendo Sábado Gigante ¿Tú tenías de esas costumbres De ver entre todos Una novela Un programa? Mi abuela Ella sí era como que Bien tradicionalista Y nos obligaba A ver la misa Y antes pasaba la misa En el 10 creo que era Pasaba la misa Para todo el país Sí, sí, sí Y Y nos obligaba Tener unos 6 años Así Pero y así Por las buenas Sientes en por favor Que vamos a verla Con mi hermano O sea Nos decía Sentar los dos Arrodillarnos ahí Ajá Hay que ir de ley Porque si no La abuelita se pone triste Sí Entonces No más que triste Si no se cabreaba Ajá Entonces sí Por las malas Ajá Entonces ella Ella sí era así Como que Bien cabreada Bien Si estás en medio De la selva Y lo único que hay Es carne de guanta O de algún animal Extraño Para que puedas Saciar el hambre ¿Comes o no comes? Sí O sea Si depende de mi vida De eso sí como Ya Pero ¿Piensas que todos los animales Sirven para que nosotros Nos alimentemos? No No creo eso Pero eso no te hace a ti Vegano Ni vegetariano Ni nada O sea Comes todo Pero sabes Qué animales son los que se pueden consumir Ajá Sí he pensado ¿Sabes? Sí he pensado en En dejar de consumir Como que Carnes Es De animales Yo qué sé De vaca Un pollo Pero Sí es un poco Es un poco complicado Claro Para mí sí sería Sería un poco difícil En la tercera parte De esta entrevista Vamos a tener Un par de De preguntas personales En torno A un personaje Tan interesante Como el Scari Y vamos a hablar Netamente De su carrera Su trayectoria Y su último regalo Para la industria musical ecuatoriana El disco Alma Esto es Urban The Pro Scari en la casa La ley es nuestra base Y el compás le da el sonido A nuestra aldea Otros palabrean Otros zaradean Nosotros damos escuela Mientras su estilo flaquea Vamos contra la marea Fleva para rapear La ley es nuestra base Y el compás le da el sonido A nuestra aldea Dime tú ¿Cómo no quieres Que te dé el sonido clásico? Si fue cuando empezamos Que el estilo comenzó Ahora quieren venir A compararme Con esos tipos Pregúntale a Versality Él te dirá ¿Quién soy yo? ¿Tú recuerdas en tu niñez ¿Cuál era el balneario Al que siempre iba? ¿Cuál era el balneario? A Kunuyaku A Kunuyaku A todos nos tocó ¿Cuál fue el perro legendario De la familia del Scari? El recordado En nuestro caso Es la Mafalda y el Lucas La Mafalda y el Lucas El Mucho El Mucho ¿Y qué le pasó al Mucho? El Mucho Tuvo que irse Por cambio de casa Eso por lo general Pasa mucho aquí ¿No? Sí, fue de origen Y chau ¿Qué opinas Acerca de las teorías De conspiración? Por ejemplo ¿Por qué Cada mes Nos dicen Que se va a acabar Mañana el mundo Y hasta ahora No cumplen? En la conspiración Existe algo Y que es bien real Que es La reducción De población Ya Porque más población Para la élite Se convierte en algo peligroso Es menos recursos Y más que menos recursos Es más peligroso Entonces ahora Tú tienes como Una sociedad Que En un En un 30 40% Ya está despertando Ya está Pensando de otra manera ¿Me entiendes? Y Y eso no conviene A la élite Entonces Una teoría De conspiración Es esa ¿No? La reducción de población Ahora yo creo que Yo soy de las personas Que creen que tú Haces la realidad Ya Entonces ¿Cómo 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 logran ellos Crear una realidad? Metiéndote con películas ¿No? Claro Entonces Llegan a la masa Llegan a todo el mundo Y todo el mundo Ya tiene Un pensamiento Colectivo O sea ¿Crees que Si nos atormentan Con un concepto Claro Yo creo que sí De ley Y después de eso Lo concebimos nosotros Con miedo de Y será cierto Es que ahora Todo el mundo Está con eso O sea Todo el mundo Sabe de una tercera guerra mundial Sabe del fin del mundo Sabe de una catástrofe Sabe de un asteroide Todo el mundo Imagínate Entonces Hacen Que tú crees De esa realidad Vamos a tu parte profesional Tu primer disco La brújula ¿En qué año Se lanzó? Bueno Ese es el primer disco Como solista Como solista Tu primero Sudakas Final Casta Es tu primera agrupación ¿Cuántos eran? A ver Empezamos con El Davo Que es mi primo Empezamos los dos De ahí Ya se fue Fue viniendo gente Después vino J.C. Se fue Creo que eso nos pasa A todo el mundo ¿Todos del mismo padre? Hasta que quedamos los cuatro No Ellos son del valle Entonces yo tomo contacto Con él Bajo al valle Tenía la computadora Y un micrófono Y ese rato Grabamos Grabamos una canción Y se regó En el colegio De él La música Ah entonces Si generó Ollentes Y toda la cosa Sí, sí Entonces recién Estuvimos Grabando Un videoclip De uno de los temas Del alma Uno de De los De los productores Jasón Jaramillo Él 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 se recuerda A las canciones De Que grababa yo Con mi primo Ah hasta ahora Tiene en la memoria Ajá Entonces hay una canción Que era Sofrito ¿Y recuerdas algo De la letra? O sea me acuerdo La parte De la instrumental Que era Sofrito Sofrito Es una Es un Un song Ya Entonces Eso Eso me acuerdo Pero Y él se lo recuerda Ese material Esa Esas grabaciones Caseras ¿Las guarda El escario Ya no? No, sí Las tengo ahí Ajá Y por ejemplo Un seguidor Ferviente De tu carrera Si te escribe Y te dice Oye yo quisiera Escuchar lo primero Que grababas Para cachar O has pensado Sacar material Inédito En algún momento O sea Eso no lo sacaría Yo lo escucho Y hay cosas Que me río ¿No? Entonces No sé Tal vez le diría Que vaya a mi casa Y ahí le hago escuchar Ah ya Pero cruzar No, no La siguiente agrupación Del escario Y la última especie Ajá Y Dome Entonces ya Con los cuatro Ya se conformó Y íbamos a trabajar Un disco El disco De Sudakas Final Casta Iba a salir En el 2018 Pero Yo me abrí De la agrupación Ajá Me abrí ¿Por dedicarte más A tu proyecto personal? No Si no Fue como que Pasó algo en mi vida Entonces tuve un cambio Y ya no quise saber Así como que Nada de drogas Ni de alcohol Y cosas así Vienes en época De reivindicación Ajá Ya Entonces ahí Yo cambio Dejo toda una vida Así malandra Y Comienzo a tener Conciencia Una conciencia Más Más profunda ¿Me entiendes? Y Y ahí ya viene La Última Especie La Última Especie La Última Especie ¿Cuántos años Duró la agrupación? La Última Especie La empecé con DJ Sismo Porque dije No puedo quedarme Así Entonces Creé La Última Especie Y de ahí Después Había un grupo Que era MRU Y De ahí era El Gordo De ahí El Gordo vino A La Última Especie Ajá Y De ahí ya Creamos La Última Especie Entonces éramos Los Con DJ Sismo Ajá Los tres ¿Cuántos temas Llegaron a grabar Aproximadamente? Bueno De ahí DJ Sismo Se fue Y vino El Chivolo Y Nigga Ajá Nigga Que trabajó Varios de los beats Del alma Del disco alma Claro Ajá Productor de De la mayor parte De la mayor parte Con Kade Nigga y Kade Entonces produjeron La mayor parte ¿Y la brújula ¿Dónde grabaste? La brújula Es de Missile Sound En Missile Sound Ajá La brújula La grabé En Missile Sound ¿Cuándo le conoces tú Al Cianuro? ¿Cómo se dio ese contacto? O sea En el 2009 Me pongo en contacto Otra vez con Davo Y Verso 2009 2010 No recuerdo bien Las fechas Y de ahí Davo Dice Vamos a grabar Allá Un tema Entonces Íbamos a grabar Un tema Que ya teníamos Hace full tiempo Y a lo que vamos Entonces ahí ya le conozco Entonces grabé Ya se fue todo Y ahí ya tengo Contacto con él Entonces yo le digo Mira yo tengo Este proyecto Pero No tengo donde grabar Ya Ajá Y Y el Cianuro te dio Como las pautas De podríamos hacer esto Trabajar esto Lleguemos a un acuerdo Sí O sea yo fui con La propuesta Entonces él aceptó Porque Buen artista Buen productor Mezcla perfecta De él Dijo Sí, sí De una En el alma ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo Te demoraste en la producción? Eh A ver Alma Alma estuvo Trabajándose Durante O sea En 2014 Sale la brújula Hasta el 2015 Y ahí ya comencé A trabajar el alma Ajá Hasta este año Entonces te ha tomado Casi dos años Vas a cerrar de proyecto Ajá Fue como que Hasta encontrar La Hasta encontrar Ya el Enfoque del disco Claro Entonces sí Tardó un poco ¿Cuántos tracks son? Trece ¿Qué pretendes Comunicarle a la audiencia Con este disco? ¿De qué se trata el disco? Trato de enfocar Lo que es La humanidad Y Lo que es En lo que estamos Encerrados Todo Todo el mundo Estamos viviendo En En una En una bipolaridad O sea Tenemos dos lados El blanco El negro El bien El mal Ajá Tristeza Alegría Entonces Es algo como que Bastante humano Eso Que creo que todos pasamos ¿Cuáles son los nombres De algunas canciones Para más o menos Que la gente vaya cachando? De algunas canciones A ver Hay Bad Boys Mía Fresco ¿Pero Mía es tema romántico? ¿Dedicado a un ex amor? ¿O tiene que ver con otros contextos? Sí, más bien es como que Un golpe De desamor Ajá También tienes ahí Un beat de Rosa Blanca ¿No? Sí Ahí hay un beat de Rosa Blanca Que es Malaya Malaya Ajá ¿Cuántos audiovisuales Piensas tener en este disco? Yo espero que Salgan Dos hasta terminar el año Ajá Ya Ya los estás preparando Algo se está cocinando Ya salió uno Que es Mala Fama Mala Fama A veces de El otro para cuándo Y también los discos físicos Más o menos Para cuándo piensas? El otro Pensamos sacarlo Para mediados De noviembre Ajá Los discos físicos Para principios de diciembre El próximo año Este disco ¿Cuánto tiempo le vas a dar? Le vas a girar ¿Le vas a planear algún concierto Fuera de la ciudad? Sí Justamente con este disco Ya venimos dando Dando una gira Aquí dentro del Dentro del país ¿Qué le ofreces a tu audiencia Para los próximos meses? ¿Cuál es el compromiso Para con ellos? Bueno Estuve trabajando En una composición Ya voy a entrar A grabarla Eso será para Eso es el próximo trabajo Ajá Que saldrá En el 2018 Está súper buena Ha sido una gran entrevista Que nos ha faltado tiempo Saludo Con gratitud A tus padres Por haber logrado Generar en ti Un pensamiento Tan reflexivo Amor por el conocimiento Entiendo Entiendo que Vienes En una época De reivindicación Algo que Que no a muchos Les pase Y que desearía Que a muchos De mis conocidos Que están pasando Por tiempos difíciles Que tengan esa capacidad De perdonarse Y noto en tu mirada Y en tu energía Tranquilidad No pasividad Sino tranquilidad Paz Gracias por haber venido A Urban de Pro Nuestro concepto Como programa Es dar apoyo Apertura Y Transmisión de información A la audiencia En torno a personajes Como tú De los cuales Siempre se aprende algo Estoy más que seguro Que Alma va A dar mucho De que hablar O al pertenecer A un sello Que hace las cosas Bien y con calidad Gracias a ustedes Por la invitación Bacán Lo que se está dando No Que es esta apertura Incluso para conocer A la sangre nueva Exacto Que antes no sucedía Entonces se está regando La información Y más que todo Conocer La persona Que está Tras Tras de ese parlante Tenemos que mantenernos unidos Seguir trabajando La mejor de las suertes De hermano Escari en la casa Esto fue Urban de Pro Urban de Pro Sentimiento del alma Sentimiento del alma Somos delincuentes Perdón Somos raperos No delincuentes Negro La LG Da vuelta al juego La marca del R.A.B. Deja su lego Ey yo One to one Forever Metiéndole Levan Mira como se levan Las manos en el aire Como neva neva Que no nos asociamos Con whatever Yeah Eskari La última especie Llevo a ti Callejero con estilo Plasmando con pencil No me vengan con el cuento Que son super MCs Yo se bien a quien le copian Solo son pura shit Estilo propio Contenido Vivo Camino solo Procigo Dejo los puntos suspensivos Dicot Verdad aunque les duela En mis versos Realdad como testigo Cuando hay flow Hasta los huesos Está escrito por eso Camino solo Solo con los socios De entablo negocios En mi protocolo Y no hago tratos Con chivalololo Porque puedo salirme Ato y golpeármelos Como Apolo No lo No lo soporto He salido de lo más profundo Pues tonto Tú mueres de la calle Aprovecha tu mundo Los de la calle No quieren la calle Si punto Tú mueres por fama Yo muero por mi mamá Tengo un drama Por salir pa'lante Y me desvelo en cama La realidad no me da calma Eso demuestra la infelicidad Que llevo en mi alma Perdida En un mundo de muertos No es que me estoy quejando Solo derramo mis versos A ver si alguien que me escucha Despierta Y sepa bien Que la puerta del hip hop Siempre estará abierta No No ¡Suscríbete!